Hola amigos, es hora de Barney dice Hola de nuevo a todos mis amigos Me alegra que hayan venido a jugar Nuestra diversión y aprendizaje nunca terminan Esto es lo que les vine a enseñar Nos divertimos mucho jugando a la escuela y aprendiendo las letras del alfabeto Linda aprendió las letras de su nombre Yo adiviné las letras que Curtis y Stephen formaron Cuando juntan un grupo de letras pueden formar muchas palabras Aprender letras del alfabeto puede hacerlo sonreír Y aprender las letras es el primer paso para aprender a leer A mi me encanta leer Hola de nuevo a todos mis amigos Me alegra que hayan venido a jugar Nuestra diversión y aprendizaje nunca terminan Esto es lo que les vine a enseñar Nos divertimos mucho jugando a ser vaqueros La ropa que usan los vaqueros los protege cuando trabajan al aire libre Aprendimos que los vaqueros de verdad Trabajan en granjas especiales llamadas ranchos Y cuidan del ganado Cuando los vaqueros iban en caravanas Comían muchas galletas y frijoles Nuestros amigos los jinetes del cielo nos recordaron hacer cosas al estilo vaquero Usando buenos modales, dando lo mejor de nosotros mismos y siendo buenos con la gente Ay me encantó nuestro día vaquero Y recuerden los quiero mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!